Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Inelestube y estamos en Pokémon Ridao de encima de la Lila Energía con la central eléctrica Y para que salga Zapdos, ya me habéis dicho como tengo que hacerlo Veréis, aquí dentro hay muchos Pokémon sueltos y para que salga nuestro queridísimo legendario a intentar capturarlo Hay que debilitar a todos los Pokémon que hay aquí dentro Así que, yo ya he matado unos cuantos, pero aún quedan, aún quedan unos pocos, ¿vale? Mira, este que me va a debilitar, ¿lo veis? Un electrodo de por aquí Nada, saco a Gengar, ¿qué hace con Gengar Velesur? Muy fácil Los electrodo normalmente suelen explotar, ¿vale? Y a Gengar no le afecta la explosión Así que, vamos a intentar debilitarlo rápidamente Otro bolas hombre rápido por aquí, espérate, espérate Y así saldrá nuestro queridísimo Zapdos Que por cierto, para continuar la historia hay que conseguir algo aquí No sé, a lo mejor si nos lo da Zapdos ¿Por qué no se ha debilitado? ¿Por qué no se ha debilitado este? Le he ganado, lo habéis visto, ¿no? No se ha debilitado, vuelve a salir Uy, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, chicos? A ver Ah, vale, era un Voltor, el otro Este es un Electrode Ahora sí, a ver Ya está Ahora, ¿veis que no sale nada? Ahora podemos continuar Hasta encontrar el siguiente Pokémon, ¿de acuerdo? A ver si lo encuentro Por aquí Primero voy a mirar la zona de abajo Ahora ya sé cómo hay que hacer para que se haga Zapdos, chicos Ahora ya lo sé A ver, por aquí ni nada Aquí hay otro Ah, por él, chicos No queda de otra Ahora, si queremos capturar a Zapdos o intentarlo Hay que hacerlo así Por cierto, he comprado un montón de Ultra Balls Y también Turnovals, ¿vale? Así que tranquilos Vale, vamos, Gengar Voy a la sombra Vamos a acabar rápido con ello Menos mal que Gengar es súper rápido Así que tranquilo Confiemos en Gengar Que hará que no sea tan costoso esto Aparte, con Lodo Negro me cura la poca vida Mira que crítico le acaba de soltar a Gengar Aparte, con Lodo Negro me cura la poca vida que me pueda quitar A ver qué es esto Aquí no ve nada Mira, hay un Magnemite También hace falta debilitarle Un Pikachu Un Pikachu, chicos Uy, lo quiero, ¿eh? Está a nivel 10 Lo quiero, lo quiero, lo quiero No tenemos ningún Pokémon eléctrico Ni uno Lo quiero Vamos a capturarlo fácilmente, ¿vale? Aunque ahora con Zapdos ¿Qué hago? Lo cojo No lo cojo No sé Voy a capturar Lo tengo encima de la bola luminosa No me cuesta nada, ¿vale? Voy a capturar con Tormenta Arena Que se debilite un poquito Y lo voy a capturar ¿Vale? Pues si acaso a lo mejor Zapdos no nos mola llevarlo Llevamos un Raichu Volará también, ¿vale? En el equipo Espera, espera Vamos a esquivar un poco Pupita, tú esquiva Esquiva, esquiva Que va un pelín más Que va un pelín más Tranquilo, tranquilo Pikachu, ahí Ahí Que se vaya debilitando con la Tormenta Arena Es que si se le mete un golpe lo mato Vale, otra vez Tormenta Arena otra vez Pupita Yo creo que ya entra, ¿eh? Yo creo que ya entra Vamos a ver Si ponemos la Super Ball Ya tiene que entrar Así no, ahora veis, ¿vale? Sí, sí, sí Perfecto Yo creo que ya entra Vamos a ver Ven aquí, Pikachu A no ser que el Raichu No, no 97% No, 24% A lo mejor no entra, ¿eh? Venga, Pikachu Venga Venga Sí Ya está, chicos Tenemos un Pokémon eléctrico Perfecto Muy bien No Cada vez que Pikachu se encuentra con algo nuevo Le lanza una seguridad eléctrica Si ves alguna valla chamuscada Seguro que ha sido Pikachu A veces no ha encontrado la intensidad de la descarga Ole Vale, ya podemos continuar A ver, por aquí Más, más, más Por aquí Epa Esquivamos Hay que matar a los que están sueltos No a los salvajes A este también hay que evitarle Ahí se me ha saltado alguno, chicos Quiero ir paso a paso Porque no me salto ninguno, ¿de acuerdo? Espero que me acompañéis, ¿eh? Para intentar que otro lado dos hoy Vale, Electro Venga, rápido ¿Vos la sombra? No, vos la sombra Que quitas más Con eso, con eso, con eso Nada, nada No me quitan nada Lodo negro Eso, eso Otro bola sombra Venga, venga Otro bola sombra Perfecto Venga, explota, explota Explota, Electro Explota No, no explotas, ¿eh? No quieres explotar Porque sabes que no me quitan nada de vida A Gengar Ya está Vale, fuera Voy a intentar por aquí abajo Si me he saltado alguno Aquí, recto Ah, no paran salvajes No paran El Equip También capturamos un El Equip Por cierto, creo Al anterior Fuera Aquí no hay nada Seguro que hay un Pokémon por aquí Suelto, seguro, seguro ¿No? Vale, perfecto Vamos bien, vamos bien, chicos Vale, esto está limpio ya Para arriba ahora Vale, esto está limpio No hay ningún Pokémon salvaje Escapamos rápidamente Sal, Gengar Ven conmigo Vamos a subir ahora Por aquí arriba A ver si nos... Aquí, íbamos por aquí, ¿vale, chicos? Ahí no había nada Ya estaba limpio Nada Sigamos por aquí Hay un Electro ¿Cómo llego ahí? Dando la vuelta Vale A ver, a ver, a ver Sigo por aquí Derecha Sigo recto Ahí hay otro Electro Vale, ¿y cómo? Este también hay que evitarlo ¿Y cómo? Ah, dale la vuelta por arriba Vale, perfecto Perfecto, perfecto Ya sé cómo llegará él Otro Electro Madre mía Madre mía Para que salga azar Todo lo que hay que hacer Venga Venga, vamos, vamos Espérate un momento Quieto Quieto Quieto, Gengar Quieto, ahora No, ahora no Venga, rápido Se mueve rápido por el cruce Podemos pillarle Ahí está Un poquito más Un poquito más Chicos, de paso Os quiero agradecer Tanto apoyo A esta serie Es increíble Cómo estamos disfrutando De ella De verdad, eh Me dejáis alucinados Queréis cada vez más Y más Reloaded No os canséis Y me encanta Que pase eso Porque a mí también Estoy disfrutando un montón Con esta serie Desde el principio Os lo prometo, chicos Y va cada vez mejor La serie Es increíble, de verdad Muchísimas gracias Voy a intentar encontrar A estos Pokémon Para que salga nuestro querido Legendario Podemos capturarlo Que tengo ganas De intentar capturarlo Que he comprado un montón De Pokéballs aposta Para intentar capturarlo Ahora por arriba Por arriba Por arriba Por arriba No, ya me había un Pikachu Un Alekid Creo que está bastante bien Por aquí Venga, venga, venga Tiene que salir Zao, chicos Tiene que salir Esto por aquí A ver si hay alguno Por aquí más Que me haya saltado Aquí ni nada Venga, blessure Por abajo Por abajo Venga, rápido 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 Menos mal que aquí No es como un Uranium Que cada dos pasos Salen Pokémon salvajes Aquí nos dejan un poco andar Por lo menos Venga, Manemite Ahí otro A por él A por él Uy ¿El qué? ¡Mira! ¡Se ha ido, chicos! La madre que... Me toca volver Ahora me toca buscarlo Faltará ese Y ese nos va a fastidiar un poco La estrategia que tengo pensada A ver, dale Vos las sombras Espérate Quieto, quieto Ahí está Voy a intentar capturar Este capítulo, chicos Quiero salir de aquí Con el objeto Que nos hace falta Y si no Me tenéis que decir Dónde está Espero conseguirlo yo El objeto Para que salga El día de gimnasio De ciudad polar Y de paso Quiero intentar capturar A ese Zap 2 Espérate un momento Pesado Electrode Es que es muy rápido, chicos Espérate un momento No, no, no Me cago en la... ¡Ah! ¡No! A ver, Electrode Para un poquito, eh Para un poquito Eso es Para un poquito más Me tengo que acercar a él Si no, no hay manera de darle Me voy a acercar yo a él Me voy a acercar yo a él Ahí está Un poco más ¡No, no, 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 no! Gengar Apunta bien Apunta bien Apunta bien Apunta... Explotó, ¿veis? Ha explotado Me ha quitado cero de vida ¿Veis como sí que explotan? No me quitan nada Vale Tengo repelentes Sería curioso Usar alguno En objetos Espera un momento Tengo super repel O algo así Sí que tengo Vale, vamos a usarlo Y tengo hasta más repels Perfecto Y con Gengar en el primer equipo No veo que salga ningún Pogón salvaje aquí Así que Podemos ir tranquilos Se ha ido a la derecha Tengo que ir allá Ahora Ahora hay que buscarlo No hay otra, chicos Ahora por abajo Por aquí abajo Creo que voy bien Vengo por ahí Así que más abajo Más por aquí Es aquí Estos dos tienen que salir Creo que en la sala anterior ¿Vale? Aquí hay otro electro Lo voy a coger Bien Ven aquí, ven Ven aquí Aquí te he pillado Ven Lo voy con el super repel Muy bien Vamos Eso es Gengar Espera, espera, espera Espera, espera Espérate Eso es Buena, buena sombra Gengar Un poco más Uy Lo que ha faltado Para que le dé esa, chicos No, no, no No falles tanto Gengar No, no falles tanto Ahí está Eso es Un poco más Ahí va otra No, para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Espérate Como se mueve, chicos Hay que calcular Que tiene un poco de puntería, eh Y ahora Falta una Falta una Falta una Falta una Ahí va Ahí te va Perfecto A ver Magnemite No me fastidies, eh Que estabas aquí Tengo que bajar más abajo Tengo que dar toda la santa vuelta Para pillar ¿Dónde está ahora Ese Magnemite? Bueno, chicos Voy a dar la vuelta Y a encontrarse a Magnemite Aquí no hay nada Vale, voy a encontrarlo Chicos Después de estar media hora Dando vueltas Por aquí al final He descubierto que Fijaros dónde Está el caminito Para pasar No me digáis que no lo han hecho Con mala hostia Fijaros Está aquí Esto no es normal Que lo hagan en un videojuego Porque no lo ves No lo ves en el mapa Así que Señores de Reloaded Por favor No hagáis estas cosas Porque cabrean a los jugadores Vamos a pasar por aquí Y pillamos esto ¿Vale? Esto de aquí Si pudiera pillar esto Eh, gracias Eso es Arco Arco Un arco Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que es Ya sé lo que es El ítem que nos hace falta Para demostrar Que somos Entradores decentes Para el líder de gimnasio Aquí está Aquí está Demostramos que así Somos buenos entrenadores Para entrar al líder de gimnasio De ciudad polar Es uno de los ítems Importantes, ¿vale? Y a ver ¿Qué pasa aquí? Ahí está Manemite ¿Lo habéis visto? Porque yo sí que lo he visto Zapdos ¿Veis a Zapdos, no? Vale, yo voy a guardar aquí Aquí no pasa nada, chicos Yo voy a guardar rápidamente Y voy a hablar con el señor Zapdos Hola Zapdos ¿Cómo estás? Chicos Lo voy a intentar, ¿vale? Os lo digo Lo voy a intentar He guardado, ¿vale, chicos? He guardado Voy a intentar capturar a este Que tiene que entrar O me tiene que entrar Venga, Zapdos Que he comprado un montón de ultravos Para ti, aposta Pero un montón ¿Cómo podemos? No voy a paralizarle Que vale No quiero atrenarle Tampoco lo mataré Es que no hay manera De hacer otra cosa con Zapdos No tengo otro Otro estado Que pueda fastidiarle No puedo, chicos Así que ¡Dormir! ¡Lo puedo dormir! Vale, me ha paralizado No quiero que me paralices Lo puedo dormir Eso sí que puedo Con menos aor, ¿vale? Lo vamos a intentar Pero ahora no Espérate Primero vamos a debilitarle Tranquilamente Voy a curarme esto Cuando vea el objeto ¿Dónde está el objeto Que me quita Antiparalizar, ¿vale? He comprado bastante, chicos Vale, vamos a intentar debilitar Poco a poco Con bolas sombras Sin que le meta ningún crítico De vengar No valen críticos aquí Que se nos fastidiará El invento Vale, pupitar ¿Por qué me manda pupitar, chicos? Para que me metan Una tormenta arena Vale, rápido Rápido, rápido Ahí está La debilita un poquito más Un poquito más No lo mates, ¿eh? Cambiamos a Venusaur Venusaur Enviar No lo mates Y aquí tiene que haber Un osonífero Que es A la Z Vale, Zapdos Tienes que entrar en sueño Eso es A dormir Y Rápidamente, chicos Y así se captura A veréis Un Zapdos Ultra Ball Asignarla a la B ¿Vale? Perfecto Y ahora a tirarle Mentejas que está dormido Vamos a la P ¡Madre mía! Un 2% ¿Para qué entre? Increíble Pupitar Más, más Tiene que estar más débil Tormenta arena otra vez Debilitarlo poco a poco Para no matarlo aquí Con cuidado, chicos Lo he evitado un poco Con bolas sombras Un poquito con tormenta de arena Un pelín más Un pelín más Un pelín más Eso es Ya está No lo mates Pupitar Para, para, para Ya, ya, ya Quieto, quieto, quieto Quieto que lo vas a matar Vale, a la Z Chicos, no otro botón A la Z A dormirlo Me va a matar Con pico taladro No, 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 no Duérmete ya, hombre A la O Cúrate, cúrate Madre mía Es que lo Fastidio que tiene Que sonifero Lo tenemos con un Pokémon Que es planta Tengo que curarme Pero ya Hiperpoción Cúrate, cúrate, cúrate Vale Enterito de vida, ¿ok? A la Z Duérmelo Duerme, duerme Duerme a Zapdos Por tu bien Duerme a Zapdos Por tu bien Por favor Ahí está Bien, dormido, dormido A la B A la B P 3% En serio Un 3% para que otro Un Zapdos con una Ultra Ball, chicos En serio Va, en serio Aquí ya ni entra, vamos Madre mía Va a costar mucho, ¿eh? Va a costar muchísimo No mucho Muchísimo Yo más no lo puedo debilitar Que morirá Zapdos, morirá Me va a matar Me va a matar Me va a matarme No, no Me va a matarme Me va a matarme Madre mía No me deja No me deja Duerme, te No me deja Venusa es muy lento Zapdos es muy rápido No me deja Duerme, te Duerme, te Ya Zapdos No, no En serio No puede ser No puede ser Le doy Encima Le meto a Sunifro si fallan Duerme, te No, no Aléjate Aléjate Venusa Aléjate de él Pero vamos Duerme, te A la B A la B A la B Corre, corre, corre A la B 3% Venga Tengo un por 1 de por O sea Dormido Dale a la B otra vez Tengo Dormido Tengo 1 de porcentaje más De capturarlo O sea Imposible Venga Venga, va Y se escapa otra vez Ahí te va otra Zapdos 2% Chicos 2% O sea Ya puedes Encima me ha debilitado A Muy bien Me ha debilitado A Venusaur A ver como lo duermo hoy ahora Venga chicos A ver como lo duermo Madre mía Yo voy a tirar Todo lo que tengo Chicos Yo voy a tirar Todo lo que tengo Pero todo Venga Venga Zapdos A la B otra vez ¿No veis la vida que tiene? No puedo dejarlo con 1 de vida Le hago una tormenta nena Lo voy a matar No puedo hacer nada Nada Se me ha tirado ultra balls Y ha perdido Puedo revivir Puedo revivir a Venusaur Puedo revivir a Puedo revivir a Venusaur Otra vez Dale a la B Dale a la B Aguanta 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 Esto va a ser entreguén Ariel Y a base de ultra balls Lo estoy viendo Venga 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 Oye Un 2% Es un 2% Puede ser Que desde 100 Se hagan el salto en esos dos Oye Hay que tener esperanza Madre mía Otra vez No voy a parar No voy a parar De lanzarte pokeballs Rápidamente a la B Otra vez Cuando se escape A la B Uff Uff Muévete de ahí Muévete de ahí Su de Wodo Muévete de ahí Muévete de ahí A la B otra vez Madre mía Que ya venía por mi Ya venía por mi chicos A la B A la B A la B otra vez Cuando se escape A la B No te escapes No Uff Ya venía Ya venía el golpe Un 2% Madre mía Es que es muy bajito el raid Es muy bajito Pon un 10% Como en enorlas Algo así No Un 2% O sea Que si quieres asalto Ya puedes estar reiniciando esto Para que entre Madre mía Pues no voy a rendir Hombre Tiene que entrar Tiene que entrar este Tiene que entrar ese 2% Tiene que saltar Un 2% es un 2% Dale Sudo Wodo Muévete de ahí Muévete como sea Sudo Wodo Muévete Muévete y no te pares Tú no te pares No No Tira tira otra vez Madre mía Tírate Ya tenemos algo por lo menos chicos Vamos 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 con aquí Con un Zapdos Venga Dale otra vez Madre mía Madre mía Aguanta No Dale otra vez Me ha matado Me ha matado Vale Pupitar Pupitar quieto Tú aguantas Tú aguantas Tú aguantas Tío Venga tú aguantas No Otra vez Vale Menos mal que la Pokeball Va teledirigida No pasa nada Si tuviera que apuntar ya No entra Nunca Obviate Imaginaos apuntar la Pokeball Y encima con el 2% que tiene solamente Venga otra más Me quedan 16 Tenía 40 eh chicos He comprado 40 O sea Bastantes Yo pensaba Yo lo prometo Que no pensaba que tenía el rate Tan tan bajito Chicos Yo voy a intentar Todo el rato Tirarle ultra balls Vale Para ver si entra Vale chicos Voy a intentarlo 55% Vamos Zapdos Vamos Con el turno ball Tienes que entrar Vamos Venga Venga No se escapa Se escapa Hay un poco más de porcentaje chicos Con el turno ball Vamos Vamos Zapdos Vamos Venga va Se está cabreando Se está cabreando bastante eh Y bastante chicos Venga Venga Zapdos Vamos 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 No Casi 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 Me quedan 5 Venga me quedan 5 No se vuelve a escapar Ya se que no puedo mirar ninguna mochila ahora Vamos Vamos No 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 entra No entra No quiere entrar No quiere entrar Chicos No quiere entrar No quiere entrar Zapdos No quiere entrar No quiere entrar No quiere entrar No quiere entrar Si Entró Zapdos chicos 2.80% Y entra Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo Zapdos Ven aquí Zapdos es un legendario Pájaro Pokémon Que tiene la habilidad de controlar la electricidad Suele vivir en nubarrones Este Pokémon gana mucha fuerza si le alcanzan los rayos Pues chicos Me parece a mi que me voy muy pero que muy contento de la central eléctrica Tenemos el objeto importante Que es este Veréis Veréis Ahí está Ahí está No Aquí está Un segundo que lo voy a buscar Lo voy a buscar Lo voy a Aquí El arco Voy a ordenar esto Si Vamos a poner esto en orden Este ítem nos hace falta Para que nos deje entrar Como he dicho antes El origen de ciudad polar Aparte de llevarme el arco Y de llevarme un Lekid Y un Pikachu Me he llevado al padre Por así decirlo De los Pokémon eléctricos Que es Zapdos Por cierto es un Pokémon que se puede usar En el metagame Porque no está considerado demasiado Bueno Es muy bueno Pero se puede considerar ¿Vale? Es un pseudo legendario Así que chicos Vámonos ya de la central eléctrica Pero ya Vámonos de aquí Chicos Ya estoy fuera de la central eléctrica Con Zapdos Y Nuestro siguiente paso Es ir a una de estas ciudades O a ciudad Naos Para ir a Isla Calor O nos vamos a Bueno Aquí a Ciudad de Espica Y andamos todo esto Y llegamos para Isla Viento ¿Vale chicos? Así que no sé dónde ir Pero yo creo que vamos a ir en orden Y la energía primero Creo que me van a dejar ir aquí Así que voy a irme a Ciudad Naos Cogemos vuelo Chicos A Ciudad Naos Del tirón Por cierto Yo quiero a Zapdos en equipo No sé por otros Pero yo lo quiero Voy a ponérmelo Pero del tirón No me ha costado tanto conseguirlo Por cierto Lo he capturado a la primera intento ¿Vale chicos? Tenía Os lo voy a enseñar Tenía 40 Tenía 40 Ultra Balls Me las ha volado todas Y tenía 10 Turnovals Así que he tirado en total Unas 47 Balls ¿De acuerdo? Y ha entrado Así que si intentáis capturarlo Tranquilos Tened paciencia Porque entra Yo he tenido suerte De mandar al primer intento Bueno al primer intento La primera vez que luchaba contra él Pero al final entra No preocuparos Así que voy a coger aquí A mi querido Zapdos Por favor ven aquí Hombre que se iba a capturarlo Vamos a capturarlo Cogerlo Míralo Míralo Zapdos Equipo Pokémon Eh Ven aquí Espérate Equipo Vamos a quitar de aquí Todos son buenos Todos son buenos Pero yo creo que Su duodo ¿Vale? Es el Pokémon Que se repite un poco Porque Popita también tiene avalancha Así que su duodo Lo vamos a dejar aquí en el equipo Ah en la caja Perdona ¿Vale? Su duodo Estás bien ahí Ven aquí Zapdos Con nosotros Espero que Vamos a sacarlo también chicos No 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 aquí aquí Colócate ahí Perfecto Vámonos Hoy Vámonos Salir Eso es A ver Zapdos Como eres Fuera de la Pokéball Ven aquí Ven aquí Zapdos Ven aquí Como mola eh Zapdos detrás mía eh Hola Zapdos ¿Qué tal estás? Bien ¿Verdad? Ya imponemos un poco más Con Zapdos en el equipo eh Ya vamos Ya tenemos unos buenos Pokémon Tenemos a Gengar Mira Zapdos Infernape Venusaur Gengar Pupitar Que será un futuro Tiranitar Y Drackeon Sé que se está quedando bajito Pero poco a poco Le vamos a enseñar Buenas Buenas ataques Eso sí Se comerá el vuelo Para volar de un lado a otro Y puede ser No lo sé ¿Vale? Si se ve malo con él o no Pero puede ser que sea nuestro Pokémon M.O.S. Porque nos hace falta ¿Vale? Nos hace falta Por eso sudo Bodo En la que tenía golpe roca Uy Y tenía fuerza Bueno si en el caso No nos hace falta sudo Bodo Volveremos a por él ¿De acuerdo? Si no Me quedo Me quedo con Zapdos De momento Vale Ciudad Naos Tenemos que ir a Isla Calor Para abajo ¿Vale? Cogemos nuestra bici Zapdos vuela igual de rápido Hay que ir para abajo Para abajo O por izquierda Por aquí Por aquí Un momento Por aquí Zapdos me ha dejado pobre ¿Eh? ¿No sabías? Oye ¿Puedo pasar? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Guardaría Pokémon Pero yo puedo pasar para acá Bueno puedo ir para abajo Es para abajo Pero puedo ir a ver A ver si encuentro el camino Ah por aquí es Chicos por aquí es Ruta 6 ¿Os acordáis? Madre mía Aquí surf ¿Puedo hacer surf por aquí? ¿Dónde está? ¿Puedo hacer surf por aquí? No Por aquí No tampoco Por aquí A ver Tengo que buscar la zona No me he ido Para la izquierda Por aquí Genial Ah está Infernail Córtalo Eso es ¿Y esto? ¿Y esto chicos? ¿Qué hace un Charmander aquí? Charmander ¿Qué haces aquí? ¿En serio? ¿Pero esto qué es? ¿Estamos de suerte? ¿O que tenemos un Zapdos? ¿Un Charmander? Pues oye Tengo No mal que tengo Super Balls A ver cómo lo puedo debilitar Pues como siempre El truco de la Tormenta Arena No falla ¿Vale chicos? Vamos a capturarlo Ven aquí Ven aquí Charmander Ven Encima un Charmander Pero vamos a ver Tormenta Arena Eso es Se acabó el agua Tranquilo Vamos a empezar a tirar ya hasta Pokeballs Super Ball O normal No Super Ball A la B Vamos a poner a la B No me quedan No me quedan chicos Subtrabol Lo siento Zapdos Se ha acabado con todas mis reservas Tranquilo A la B A ver si entra ya Y si no aguantamos un poco más Vale aguantamos un poco más Venga que la Tormenta Arena Te vaya debilitando Te vaya debilitando ahora un poquito más Otra Tormenta Arena Ahí te va Charmander Aguántala eh No te mueras No te me mueras Charmander Venga va un poquito Un poquito Un poquito más A la B Ahí te va Ahí te va la Super Ball 50 Vamos a ver He capturado un Zapdos No me digas que no puedo capturar un Charmander Chicos no me lo creo Vale a la B Ahí va No aguanta 100% Ya está Ya está chicos Otro Charmander Un Charmander para nuestro equipo Ya está Venga venga Ya está Capturado No me falles Capturado un Charmander también chicos Increíble Increíble No La llama que tiene en la punta de la cola Arde según sus sentimientos Llamea cuando está alegre Y arde vigorosamente Cuando está enfadado Pokémon Lagarto Ale Charmander para el equipo Chicos yo creo Creo que así aparte Me vais a ayudar A ver vamos a Zapdos ¿Dónde está? Zapdos Zapdos Ven aquí Mover Mover Yo quiero despedirme el capítulo Con Zapdos en el equipo Si señor Zapdos ven aquí Sal Muéstrate Muéstrate Zapdos Chicos Creo que vamos a dejar el capítulo Hoy aquí de Pokémon Reloaded Porque ahora mismo no sé si tengo que ir ¿Vale? Quiero vuestra ayuda Tengo que ir aquí Como yo aquí en la calor Bueno que no sé si a lo mejor Tengo que dar toda la vuelta por aquí Desde la ruta 7 Puedo surfear ¿Vale? Porque por aquí no encuentro el camino O tengo que ir primero a Isla Viento Sé que por estos caminos tengo que ir Así que decid Voy a la ruta 7 O es por aquí por la ruta 6 O voy a la ruta 4 Ponedme en los comentarios chicos Si os ha gustado mucho este capítulo Espero que sí Ya sabéis que con vuestros likes Y comentarios me dais un montón Desde aquí os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Muchísimas gracias por estar conmigo cada día Así que Zapdos ¡Chao!